La razón por la cual los famosos analistas deportivos de las grandes cadenas televisivas no le atinan a los resultados, porque les pueden fallar las predicciones en los partidos, en los torneos, porque crucifican a unos y enarbolan a otros, mientras ellos se basan simplemente en el rival que cada equipo tiene enfrente, su método de selección es muy sencillo, le van al más fuerte y al débil siempre lo descartan, por ejemplo en el caso Cruz Azul. Necaxa, ya daban por hecho que el Necaxa quedaría fuera y que el Cruz Azul sería el campeón, algo que no sucedió y por dar opiniones aventuradas sin tomar en cuenta que todos los rivales juegan, ahora por ejemplo, magnifican cuatro partidos ganados por el equipo de Chivas, y ya lo dan como finaliste de la liga, sin considerar que Chivas aún está luchando por calificarse, sin considerar que todavía tienen dos partidos muy difíciles, ante dos rivales que prácticamente ya están clasificados, y, más aún, dan como un hecho que Chivas ya le ganó a Dorados, cuando el equipo de Sinaloa, se les ha indigestado en tres ocasiones, dos en Copa y uno en Liga, por eso es que sus pronósticos resultan ser aventurados, pensando que los demás no cuentan, solo el que ellos desean o ven como ganador, en conclusión los llamados expertos no analizan a fondo, por más que se sientan maestros de las estadísticas y deportes, cuando realizan preguntas tan estúpidas, como quién tiene mejor delantera, eso no. Cuenta a la hora de iniciar los partidos, porque la mejor delantera se puede quedar sin anotar y la peor defensa puede jugar su mejor partido y no recibir gol, esa parte es la que aún no entienden los cronistas deportivos, que ante los micrófonos de radio o ante las cámaras de televisión, salen sobrados, realizan comentarios petulantes, tienden a pegarle con todo al equipo que no les agrada, y a ensalzar las fortalezas del equipo que sí les gusta, lo mismo sucede cuando un técnico, no es de, su agrado, le dan y le dan y le dan hasta el cansancio, ocasionando que algunas directivas caigan en la desesperación, y terminen por despedir a un técnico, que no ha logrado establecer su idea que su proyecto está en camino, pero la mala costumbre de esperar resultados inmediatos de equipos como el Atlas, que aún no han construido una buena defensa, que les faltan un par de ajustes y la continuidad de una administración deportiva, dan al traste, cada temporada con las posibilidades que los, zorros puedan ser contendientes, ante una liga mexicana cada día más complicada para quien no sabe trabajar peldaño a peldaño y construir paso a paso un equipo competitivo, ese es el motivo por el cual equipos como Tigres Monterrey América y Pachuca son de los más competitivos, ahora pasemos al duelo de vuelta en el Azteca, te voy a dar un panorama real y no una ficción, como la que te presentan los cronistas de las cadenas televisivas más conocidas en deportes. Mientras el Tigres tiene enfrente un compromiso durísimo por clasificar en la liga ante Santos, América tiene un encuentro más relajado, por ser segundo en la tabla general, todo resulta así de fácil, si Tigres por alguna razón pierde ante Santos, compromete su pase a la liguilla del fútbol mexicano, su presión está al máximo, porque el equipo que dirige el Tuca Ferretti no se puede guardar nada ante Santos y tiene que poner su mejor escuadra, ya que de no hacerlo y querer guardarse algo para el juego ante el América, correría el grave riesgo, no solo de perder la final de la CONCACAF, sino de quedar fuera de la etapa final del torneo, lo que significaría para el actual campeón, un rotundo fracaso, Tigres no la tiene fácil por ningún lado que la veas, enfrenta el sábado a un conjunto del Santos que en su estadio es muy difícil de vencer y ante una afición que suele pesar como es la de la comarca lagunera, posteriormente tendrá que ir a un estadio azteca pletórico de americanistas, ante los festejos de una afición, que no solo espera ver a su equipo levantar la copa de campeones de la CONCACAF sino que espera que en el marco de las celebraciones del 50 aniversario del estadio azteca, se lleve el título de liga, para que posteriormente los 100 años de vida del club, sean coronados con un bicampeonato de CONCACAF y otro de liga, que más cereza, en el pastel se puede poner que el equipo más polémico en las redes sociales y en la televisión, demuestre por qué hoy se denomina a sí mismo como el más grande, nada le daría más gusto a su afición que cada día crece más en número de seguidores, en cuanto a que le espera al América antes de la final de vuelta con Tigres, recibir en su estadio al Toluca, un equipo que se encuentra entre los primeros lugares de la Copa Libertadores de América, un Toluca que en la liga no ha dado los resultados esperados, pero que no deja de ser una escuadra que exige, ¿dónde? Seguramente el América presentará un cuadro alternativo, para enfrentar al Toluca, lo que nos permite entender que llegará más completo, y menos desgastado, ante un Tigres que ya sabe lo que es visitar en finales el Estadio Azteca, donde el América ha finiquitado la mayoría de sus participaciones en estas instancias, si no solo basta revisar su historia en las diferentes campañas, y que decir de esta temporada en la que solo ha perdido un encuentro en su estadio, para aquellos que dicen que el Estadio de las Águilas no pesa, en pocas palabras el América con un pie en el Mundial de Clubs, pesele a quien le pese, Nacho Ambriz ya demostró que con un equipo grande si se puede llevar su primer título de técnico, viene de una escuela muy ganadora, la del maestro Manuel Lapuente, de donde han surgido técnicos como Mario Carrillo Javier Aguirre y Nacho Ambriz, al único que le falta levantar un título de campeón los demás ya lo han realizado, esto fue, me lo dijo mi brujo, presentado por su amiga Andrea Fuentes, para la red Periodismo. Suscríbete.